Te hemos visto en la pequeña pantalla últimamente en los misterios de Laura y pasas de los misterios de Laura y te instalas en una cocina. ¿Qué sucede en esta cocina? Pues estas cosas que cuecen en las familias, que suelen cocer en las cocinas, es la intimidad. Carol presenta la intimidad de esta familia. ¿Cómo se relaciona la familia cuando están ellos solos ahí? Elige la cocina porque creo que es el lugar donde simbólicamente pasan los entresijos familiares más íntimos. Y vemos un poquito, yo tengo la sensación de que como si ella hubiera puesto una cámara de vídeo en la cocina, la hubiera dejado ahí todo el día. Y entonces las personas entran y salen, las hermanas entran, el novio, el hijo, la madre y tal y se relacionan y ahí vemos en un tono de comedia, vemos un poco la desnudez de esta gente pasando por diferentes momentos, primero a partir de la muerte del padre y un año después, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están todos ellos? Y lo que les pasa en ese momento. Cuéntanos también un poco cómo ha sido ese proceso de los ensayos, de una función que ya viene estrenada en Cataluña, en catalán, y con un gran éxito, con crítica, de público y con algunos premios también. Cuando te llega a ti esta función, te lo piensas, te lo piensas, ¿cómo y sobre todo cómo llega a tu hermano? Bueno, me la envía Pedro Larrañada y me ofrece este personaje, que me gustó mucho el personaje, porque me parecía que tenía misterio, que tenía, era quizá aparentemente la menos, bueno, es la que tiene menos comedia, es la que está como con el entramado dentro del tejido, con el hilo de un color menos chillón, pero que luego creo que funciona mucho dentro de la familia y que es también definitiva para todo lo que pasa, el personaje en sí. La función me gustaba mucho y también conocía la forma de trabajar de Carol y el tipo de teatro que hace, que es como muy libre, es muy juguetón, se permite muchas licencias, se permite muchos juegos teatrales y su intención sobre todo es sorprender al público, que lo que le vayan a contar le entre fácil y todo esto sabía que estaba en Hermanas, o sea que todo eso me lo hacía muy atractivo. Has trabajado con un éxito rotundo, con un autor catalán, Jordi Galcerán, si no me equivoco. Con el método, sí. Vuelves a trabajar ahora con directora, en este caso también autora catalana. ¿Crees que estamos en un momento en el que los autores contemporáneos vuelven a ocupar en un escenario el igual que les corresponde? Hombre, yo creo que en este momento hay autores contemporáneos muy interesantes, el ejemplo que tú has puesto de Galcerán, Carol, está este, espérate, ay, bueno, Miguel, no, no, exactamente, Mallorca, Miguel del Arco, está Cabestani, o sea, y gente que tiene cosas muy interesantes que contar y que están potentes y además están llenando los teatros, o sea que yo creo que es un momento bueno. Además tienen universos muy diferentes, cuentan de manera muy diferente y enriquecen mucho el panorama del teatro comercial, que para mí es fundamental. ¿Qué le apunta tu personaje a ti? Primero trabajo, que es los tiempos que corren. No, pero es que cada trabajo, cada personaje te da y te exige y te hace que te enfrentes a ti, te hace perderte por momentos, pensar que no sabes, buscar las dificultades, siempre, hace mucho el personaje con la actriz, como la obra con los espectadores, es un espejo muy grande, ¿no? Y luego, bueno, volver a hacer teatro, que llevaba dos años y pico, pero como a mí me gusta tanto hacer teatro, tenía muchas ganas de volver a hacer teatro, pues mira, reencontrarme con Amparo, que Amparo Larrañaga, está también Amparo Fernández, Amparo Larrañaga, habíamos trabajado hace 10 o 12 años, no sé, en periodistas y fue un encuentro ahí estupendo en un plató y el teatro también es muy diferente, trabajar y ensayar juntos, muchas cosas. ¿Qué le va a aportar esta función al público para que cada día lleneis un tanto de maravilla? Yo creo que esto va a ser, tengo la impresión de que va a ser un boca a boca cuando el público va y le gusta y lo cuenta, creo que toda la publicidad que nosotros podamos hacer es fundamental, pero el boca a boca es definitivo. Y no solo porque haya ido, porque fuera muy bien en su momento en Barcelona, sino porque haciendo la función, la experiencia que hemos tenido estos, los tres días que estuvimos en Murcia, tú notas que el público entra, entra muy fácilmente, el público se divierte, no se plantea nada, te acompaña en el viaje, hace silencios cuando ve que la cosa cambia de color, se emociona, se sorprende, no sé, creo, a ver, esto no es un negocio seguro, porque si no produciría a la banca, pero yo creo que tiene muchísimos ingredientes para que la gente vaya y le diga a sus amigos, no te pierdas esta función, que es un, pasas un rato maravilloso, que es divertida, que es vital, que da buena onda, yo creo que esto va a ocurrir. Muchas gracias.